154 homicidios se registraron en el año 2023, según datos de la Fiscalía General de la República. El 35% de ellos están relacionados con intolerancia social, es decir, 54 de los crímenes, mientras que 53 asesinatos corresponden a delincuencia general y 47 por violencia intrafamiliar, lo que representa el 30% del total. Cifras que contrastan totalmente con las del año 2022, cuando se cometieron 496 homicidios, pero aquí la mayoría fueron cometidos por la delincuencia general, mientras que 67 fueron relacionados con intolerancia social y violencia intrafamiliar. Este 2024, el gobierno dice que podría ser el año más seguro de El Salvador. Solo en el mes de enero se contabilizaron 24 días con cero asesinatos y, según el presidente electo Nayib Bukele, si continúa esta tendencia, la tasa de homicidios podría ser de 1.6 por cada 100.000 habitantes. Resultados que atribuyen al Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, que está por cumplir dos años desde que fue implementado, con el cual, hasta la fecha, la Policía Nacional Civil ha reportado más de 75.000 capturas, pero las autoridades aún trabajan para poner tras las rejas a más de 10.000 miembros de pandillas. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.